Coordinamos este programa de talento en el módulo de física, el cual fue organizado por la Dirección General de Currículo del MINEM, por el doctor Melvin Arias. Empezamos en junio, duramos tres meses y quise días, y con un tutor muy bueno, excelente, Francisco Sánchez, quien trabajó muchas estrategias, prácticas experimentales que ayudaron a ellos a crecer en sus competencias. En esta regional también estuvo participando, regional 11, perdón, de Puerto Plata, con 11 estudiantes, un técnico y dos maestras, todos intercambiando experiencias, competencias y adquiriendo mucho conocimiento con este módulo de física que con contenidos bastante altos, del nivel superior y también incluía matemáticas. Es una oportunidad muy buena la que nos han presentado. Hemos adquirido nuevos conocimientos y nos va a favorecer como estudiantes en el centro educativo donde estudiamos y en nuestra vida también cuando lleguemos a la universidad. En este proceso que hemos recibido, hemos adquirido nuevos conocimientos y expandido nuestra mente a todos los saberes sobre la física, lo que influye, los científicos que participaron y aportaron a cada uno de estos procesos. Esto ha sido una experiencia realmente inolvidable, dado que no nos hemos basado solo en lo que son los entendimientos y conocimientos de física, sino que como grupo y como compañeros, también con los compañeros de Santiago, hemos creado un lazo que esperemos que pueda durar mucho más tiempo, incluso cuando acabe el curso. El rendimiento que dieron estos muchachos aquí, al nivel que estoy dentro de yo, fue muy superior al rendimiento que me dan los estudiantes de la universidad. O sea, que el interés de ellos era grande, porque ellos no tenían interés de una nota, sino de aprender. O sea, su interés era solamente el aprendizaje. Ha sido un excelente programa, donde 20 estudiantes de Santiago y de Puerto Plata se ha visto todo el profundizar en sus conocimientos, en obtener un pensamiento crítico, en dominar unas competencias en el área de ciencia, especialmente en la física. A mí, Arlida, me encantó. A mí me gustan mucho las ciencias. Entonces, en la escuela nada más nos dan cinco horas a la semana. Aquí duramos un día entero nada más de eso y de una forma muy avanzada. O sea, que Arlida no me lo esperaba. Yo nada más hacía mi trabajo y así suavemente, pero me siento muy encantada que yo fui de primer lugar. Mi experiencia en este curso, bueno, no tengo palabras para describirla porque me siento más que privilegiada. Fui una de las seleccionadas, de las cuales muchos niños, 200, no sé cuántos, tomaron el examen y yo fui una de las que salieron privilegiadas. Y haber ganado algo, no solo la medalla o el diploma, sino el conocimiento. Gracias por ver el video.